Muy buenas a todos gente, soy Soli, estamos acá en otro video para el canal, donde sí chicos, lamentablemente el día de ayer, con la implementación y las notas del parche 12.11, pues se ha oficializado que Gwen, lamentablemente, otra vez ha recibido un nerfeo, gente, sí, Gwen, a partir de ahora se va a volver la nueva Kali para Riot Games, bueno, aún no, aún no gracias al cielo, pero ya casi, o sea, bueno, ahí vamos. Es que sí gente, no sé, pareciera que todos los meses tengo que hacer un video analizando un buff o nerf a Gwen, pero bueno, por eso decía que se estaba convirtiendo en la nueva Kali, pero bueno, eso es lo que nos dan, lastimosamente otra vez nos toca estar en el lado malo de la infografía, en el lado de los nerfs, lo cual es algo muy, muy desafortunado para los mains Gwen, ¿no? También para los OTPs como yo. Y no solo, pues, bueno, fuera que el nerfeo sea solo a ellas, ¿sí? Sino que también han nerfeado a lo que sería el Moreno Nomicón, que es un objeto que te buildeas en el 60, 70% de las partidas con Gwen, y también, por si fuera poco, el agrietador, que es tu objeto core con Gwen, o sea, te lo buildeas en el 100% de las partidas, este objeto. Bueno, bien, las cosas son así ahora, ya salió este parche, se implementó el día de ayer como dije, y vamos a ver qué le han hecho a Gwen, ¿sí? Es un parche bastante largo, en verdad, con bastantes cambios a campeones, como ven aquí, pero bueno, Gwen está aquí nomás, y vamos a leer qué le han hecho. Aumentamos el enfriamiento de su W, redujimos la resistencia mágica y armadura adicionales en los rangos iniciales, y ahora aumenta con el rango de habilidad. Redujimos el reembolso de enfriamiento del primer ataque básico de su E. Este, si se recuerdan, es un buff que se aplicó hace 3 partidas atrás, en el 12.7, y ahora lo han revertido, ¿sí? Ahora vamos a ver la razón, la razón por la que han hecho estos nerfeos, vamos a ver si tiene sentido o no para mí. Gwen ha sido la carrilera superior más dominante en las partidas profesionales, esto obviamente se está refiriendo al MSI 2022, que acaba de terminar hace dos semanas, o una semana más o menos, y donde Gwen, igual lo vamos a ver ahora, pero Gwen ha sido de las campeonas más piqueadas de todo el evento, gracias a su gran resistencia, movilidad y daño. En particular, con peleas de mayor duración, puede lanzar Nieva Sagrada dos veces con mayor frecuencia. Eso es muy cierto, o sea, el CD de la W era, o sea, en mid-late game, con la aceleración de habilidad que te comprabas, era, no era bajo, sí, pero sí podías llegar a usarlo al menos dos veces por teamfight, lo cual, en una habilidad tan rota como esa, pues, sí, sí estaba roto en mi opinión, por lo que aumentaremos el enfriamiento de su herramienta de peleas en equipo increíblemente poderosa. Bueno, ahí sí le doy razón a Riot Games que la W, usarla más de una vez por teamfight, está muy muy roto. Además, revertimos el cambio de su E de la versión de C.7, eso es lo que les decía, de la E, ya que él estaba dando un periodo de uso mayor del previsto de su desplazamiento en las peleas. A ver, W Niebla Sagrada, armadura y ejercicio mágica adicionales al estar dentro de la niebla, 20, ahora va a pasar a 12, 14 y 16, escala, según la vas maxeando, pero bueno, eso no importa, porque la W es la última habilidad que te maxea, sí, es la habilidad más fuerte de Wend, pero es la última que te maxea porque no tiene daño, simplemente te ayuda a evitar cosas que te lancen de afuera, habilidades que te lancen de afuera y, pues, por eso no se maxea, ¿no? Siempre te da esa habilidad y es por eso que nunca se maxea, se deja para el último. Ahora, pues, a nivel 5, que es, obviamente, nivel 18, que ya es súper late game eso, va a volver a ser igual, así que ese es un nerfeo al early game, lógicamente, y al mid. Y el enfriamiento también se lo van a subir, ¿eh? Esto sí es bastante, miren. O sea, a nivel, conforme más te subes la habilidad de nivel, más enfriamiento va a tener, lo cual, pues, wow, eso sí es un poco desafortunado, ¿eh? 4 segundos más en late game, wow, eso es mucho, mucho. Y, bueno, la E, costura letal, reembolso de enfriamiento tras el primer ataque de 60-50%. Estos, como les digo, han revertido el bufeo de hace 3 parches atrás. Pero, bueno, gente, a ver, ¿qué opino de estos nerfs? Pues, empezando con lo W, me parece un nerf, como digo, necesario, pero solo en parte, ¿sí? Ya que solo es la parte donde aumentan el enfriamiento. Ya que esta habilidad, chicos, en verdad, me recuerda demasiado a lo W de Akali, ya que es una habilidad demasiado difícil de balancear, ¿sí? Porque, literalmente, si tiras una buena W, puedes bloquear demasiado daño, sea de los ADCs enemigos o de los magos de control, y pegar de gratis, ¿sí? Sin que te hagan nada de daño. Lo cual, bueno, sabemos que los AD carries y los magos de control no pegan poco, ¿no? Y tienen habilidades para one-shotearte o que te bajen mucha vida, ¿no? Y bloquear todo eso, o sea, obviamente bloquear tanto daño es demasiado roto. Y eso sí, estoy muy de acuerdo, y por eso Riot ha decidido nerfear esta habilidad. Pero yo creo que más de la forma en que me hubiera gustado, ¿sí? Porque, sí, el nerf al enfriamiento, como digo, me parece muy bien, ya que, como dice en la descripción del nerfeo, Gwen podía usarlo W más de una vez por teamfight, ¿sí? Con el CD antiguo de esta habilidad, porque es una campeona que se vuelve a objetos de aceleración de habilidad, como el Sonya, el diente de Nashor y a veces el impulso cósmico. Lo cual lograba que, a pesar de que el W es una habilidad con mucho CD de por sí, hasta antes de este nerfeo, pues conforme van a ser los minutos de la partida y tengas más aceleración de habilidad, lógicamente por todos los objetos que te compras, pues la podías llegar a usar más de una vez por teamfight. Lo cual, como ya dije, que una habilidad tan poderosa se puede usar más de una vez por teamfight, pues es algo que, en mi opinión, y como OTP Gwen, es demasiado roto, y sí, sí merecía ser el nerfeado. Por eso digo que esta habilidad me recuerda mucho a la W de Akali, que años atrás se hacía esquivar hasta golpes de torretas, y obviamente tuvieron que quitar eso porque era algo muy absurdo y que nunca debieron de poner, ¿no? O sea, ¿cómo una habilidad va a evitar que te caigan golpes de torretas? Hacía los diveos demasiado fácil para Akali, y es por eso que lo quitaron tres parches o dos parches luego de que salió, ¿no? Ya que no es sano que exista una habilidad así, lógicamente. Lastimosamente, pues Riot siempre ha tenido problemas para balancear habilidades así, demasiado rotas, y está pasando nuevamente con Gwen, con su W. Lo cual pues sí molesta un poco, ya que recuerdo haber visto antes de que Gwen fuera lanzada oficialmente en el juego que tenían otros planes para sus habilidades, y recuerdo haber visto que iban a hacer que lanzara hilos para juntar a los campiones enemigos y estunearlos haciendo que se choquen o algo así. Parecido a lo que sería la Q de Saka actualmente, pero bueno, finalmente terminaron dejando a lo W, tal como la conocemos, la cual de lejos, pero de lejos, es la mejor habilidad de Gwen, y la razón por la cual fue tan piqueada, pues no como digo en el competitivo, en el MSI 2022. Solo espero que sea el único nerfeo que Riot haga esta habilidad, y luego no nos sorprenda con algo como aumentar el área de la niebla, o que ya no se pueda adquirir a ciertas habilidades, lo cual pues lógicamente terminaría... O sea, si le nerfeoan la mejor habilidad a una campeona que de por sí no está muy bien, si le quitan eso, pues ya mataría totalmente a Gwen, ¿no? Lastimosamente. Pero bueno, comentando el otro nerfeo a lo W, pues no estoy de acuerdo, pero para nada, que le bajen la armadura y la resistencia mágica que te da, por más que es solo un nerfeo en el early-mid-game, pero de todas formas, ¿no? Como digo, esta habilidad te la maxeas recién hasta el nivel 18, y pues es ahí cuando el nerfeo ya no se va a notar para nada. Pero de todas formas, como digo, el problema no es la armadura ni la resistencia mágica que te da esa habilidad, sino que te haga evadir tanto daño enemigo y pegar de gratis. No que te dé unas putas de armadura más o de resistencia mágica, ¿no? Para que no te brusten los melees y los bruisers, los cuales pues no les hace absolutamente nada la inmunidad que te da la W, porque no tienen habilidades a distancia. O sea, son puras a melee, y es por eso que la W en la mayoría de enfrentamientos en top no sirve para nada. Es una habilidad más que nada muy útil en teamfights. Es un nerf pensado, como digo, a debilitar sobre todo la fase de líneas de Gwen, ya que, como digo, en late game regresa como estaba antes la resistencia que te da. Pero de todas formas, ¿no? Lastimosamente ahora, si es que ya costaba salir victorioso de enfrentamientos contra bruisers en top, pues ahora lo será aún más. Ya que sí, son solo 8 puntos de armadura, pero definitivamente, en muchos casos, yo siento que va a marcar la diferencia entre salir ganador o no de un enfrentamiento, ¿sí? En un 1 vs 1. Pero bueno, cosas que pasan, lastimosamente. Y bueno, en cuanto al siguiente nerfeo, a la E, pues la verdad siento que no va a importar mucho que nos reviertan a como estaba antes. A mi parecer, lo que dice en la descripción del nerfeo de que revertirán el cambio, ya que le estaba dando un periodo de uso mayor al desplazamiento en peleas, pues no me parece tan cierto, ¿sí? Ya que, de por sí, el enfriamiento de la E hasta antes del buff ya era del 50%. Y este 10% adicional que teníamos, que nos dieron hace 3 parches, pues sí, era como un segundo menos, pero siendo sinceros, yo nunca noté que impactara tanto ni en los enfrentamientos 1 vs 1, ni en teamfights, ni en cuanto querías usarla para moverte más rápido, ni nada por el estilo. Ya que, bueno, como dije con la W, es una campeona que se compra objetos de aceleración de habilidad. Y es que, la verdad, llegas a tener tanta que, entre el reembolso que te da de por sí la E, ya que es del 50%, más la aceleración de habilidad que tienes por los objetos, la hace que, en mid-late game, ni bien la uses y des un ataque, ya su enfriamiento se restableció completamente, ¿sí? Cuando ya el nivel de habilidad es nivel 2 o 3, y ya está lista para ser usada otra vez. Así que, no me parece que vaya a influir tanto que reviertan el buff que nos dieron hace parches atrás, pero sí, o sea, igual pienso que, ¿por qué haces esto, Riot? Deberías pensar un poco mejor tus buffs, ¿no? Porque, ¿cuál es el sentido que tiene bufear algo si lo vas a revertir luego de 3 parches nomás? O sea, bueno, fuera que hubiera durado más parches, ¿no? Nosotros duró 3, lo cual es un mes y medio, y eso no es nada, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es el caso de mejorar algo si al final vas a regresarlo como estaba antes? La verdad, no creo que mucho. Pero bueno, en cuanto a la razón por la que yo creo que han hecho estos cambios, pues, lógicamente, chicos, es por la alta tasa de pick rate que, y van rate también, que ha tenido buen en el MSI, donde, como vemos en esta tabla, si ordenamos por pick a los campeones del evento, pues sí, como digo, gente, WEN ha sido la campeona más piqueada de todo el evento y de todas las líneas, ¿sí? Con un 42 de pick, es decir, ha estado en 42 juegos WEN y ha sido baneada en 25, lo cual, pues, si ordenamos aquí, es como la séptima, octava, ¿no? En BANS, lo cual, pues, es bastante, ¿no? Prácticamente, pues, WEN era un pico BAN en este evento y, bueno, lógicamente sabemos por qué ha sido tan piqueada y baneada y es por su impresionante capacidad para evadir daño con lo W, ¿no? Y justamente es por eso que han decidido nerfearla en el servidor oficial. A mí, como digo, el nerf a lo W sí me parece muy necesario, pero no me agrada mucho la idea de revertir el bufeo a la E, si bien, pues, no va a afectar mucho, como digo, pero no me agrada mucho la idea y tampoco el nerfeo a la resistencia y armadura de lo W, ¿sí? Y me da mucha pena, ¿sí, chicos? Porque hasta antes de la implementación de este parche, WEN ya había superado el 50% de win rate y me parece que por primera vez en su historia, ¿sí? Lo cual, pues, es algo histórico, ¿no? Y sí, es recién el primer día del parche, pero como vemos aquí en U.GG, que no sé qué están esperando para que me contraten porque siempre les hago promoción. No, mentira. Pero bueno, no estaría mal por ahí, ¿eh? No sé. Pero bueno, quedamos en U.GG, donde aquí tenemos la tabla de tier list de top, donde venimos los mejores campeones ordenados por su win rate. Lógicamente, pues, WEN ha bajado puestos, ¿no? Ahora está en el puesto 56, casi última, o sea, está muy cerca del último puesto. Como digo, es el primer día del parche, pero igual. Y su win rate lastimosamente ha bajado en 3.5. Sí, ahora estamos en 46.43%. Pero bueno, así son las cosas a veces, gente. Lastimosamente que una campeona se pique demasiado en competitivo también nos va a afectar a nosotros. Los simples mortales que solo juegan solo Q. Pero bueno, pagamos pato, como se dice aquí en Perú. Pero solo espero que estos alfeos no paren a nuestra querida WEN y pueda nuevamente superar el 50% de win rate, ¿sí? Porque a pesar de todo, pues, yo definitivamente voy a ayudar a conseguirlo. Sí, voy a poner mi granito de arena ahí como OTP WEN para que esta campeona tenga un buen win rate, ¿sí? En general. Así que vamos por ese 50% de win rate otra vez, gente. Y bueno, chicos, esto es en cuanto a los nerfeos que nos han dado a WEN, a la campeona en sí, pero hay más aún, sí, hay más nerfeos, chicos. A los objetos, ¿dónde están? Están bastante abajo, porque, como digo, este es un parche bastante, bastante largo con muchos cambios. Pero sí, aquí están. Bueno, primero que nada tenemos un nerfeo a las heridas graves donde el Orbe del Olvido, pues, su poder de habilidad aumenta en 5, pero hay 5% menos de las heridas graves. Igual lo mismo aplica con el Morelo. 10 más de AP, lo cual está bastante bien, en verdad. Y la vida, pues, también aumenta en 50, eso es bueno también, pero lastimosamente 10% menos de heridas graves en el Morelo. Esto, lógicamente, lo han hecho por el parche pasado donde literalmente nerfearon todas las curaciones y, bueno, al estar nerfeadas las curaciones ya no había tanta necesidad de que los objetos de heridas graves las disminuyeran tanto, ¿sí? Así que supongo que está bien, entre comillas, ¿sí? Compensando ese nerf dando más poder de habilidad, lo cual, pues, o sea, quitan heridas graves por más poder de habilidad, lo cual, digamos que, entre comillas, me parece correcto, ¿sí? Dentro de lo que cae. Y como si fuera algo de nunca acabar, chicos, pues hay más nerfeos, sí, justamente, a los objetos de magos para nuestro querido agritador. El objeto corre de Gwen que te lo vueltas en el 100% de las partidas, pues, ha sufrido un nerfeo. Del poder de habilidad queda de 80 pasa a 70 y ni el objeto mejorado de Orn se salva, ya que pasa de 100 a 90, o sea, 10 menos igual. En parte, podría ser entendible este nerfeo, pero, wow, ya van dos parches seguidos que nerfean el agritador, ya que en el pasado le bajaron el robo de vida como a todos los demás objetos, pero igual, o sea, ahora que lo vuelvan a nerfear, quitándole daño, pues, me parece algo excesivo, la verdad, o sea, no sé qué tiene contra este objeto. La buena noticia es que este nerf se va a compensar porque nos volvíamos con Gwen, como digo, en el 60-68% el morelo no me con, y pues ahora da 10 de AP más, así que, por ahí se compensa el AP perdido, digamos, pero sí, o sea, en general sí me parece algo innecesario ese nerfeo, ya que si hace un parche le quitaron el robo de vida, o sea, no se lo quitaron, pero le bajaron el robo de vida, pues, ¿por qué debilitarlo aún más, no? Con menos daño mágico. Quizás el próximo parche, no sé, parece que fuera algo personal con el agritador, le nerfean el daño verdadero o algo así, pero no, no, mentira, por favor, no lo hagas, Riot. Pero sí, o sea, no me pareció un buen nerfeo del todo, en verdad. Pero bueno, gente, eso ha sido todo por estos nerfeos que involucran a Gwen, tanto a la campeona en sí que la han nerfeado como a sus objetos Core. Pues la verdad, como digo, es un parche bastante largo en general, con muchos cambios a campeones y objetos. Hablando específicamente de los nerfs a Gwen, pues sí, algunos me parecen necesarios como el cambio al W a su CD y otros innecesarios como el nerfeo a la resistencia, ¿no? O también a lo del agritador, el nerfeo al agritador, también no me parece muy necesario. Pero bueno, chicos, ahora les toco a ustedes. Quiero que me digan qué opinan en general de estos cinco nerfeos slash cambios que tienen que ver con Gwen en este parche, dejándome su opinión en la caja de comentarios si es que les parecen necesarios o no y qué cambio hubieran dejado o eliminado. Eso ha sido todo, chicos. No olviden dejar su me gusta y suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando subo video. Y bueno, gente, yo soy Soli y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.